Tú quieres, tú quieres que te ponga la mano en la cintura Tú quieres, tú quieres que te ponga la mano en la cintura Tú quieres, tú quieres que te ponga la mano en la cintura Tú quieres, tú quieres que te ponga la mano en la cintura Tú quieres, tú quieres que te ponga la mano en la cintura Chalito Ay, Chalito Ay, Chalito Ahogé con bailador, ahogé hasta un bailador Y se mueve en la ciudad Ay, Chalito Ay, Chalito Ay, Chalito Mueve la cintura a la negra guanica Ay, Chalito, Chalito Ay, Chalito Mueve la cintura a la negra guanica Mira que Mira que falta tú, hermanito Eriberro, Eriberro, 거ышo, venido Ay, la tumba lleva a ti la luz, no me pago a volar en la suya. ¡Rosa los cuanitas! Y aquí no está tu marido. ¡Rosa los cuanitas!